¡Suscríbete! No, pero es que qué cosas A veces respiramos y a veces dormimos Esto es para ti Gracias madre Es que nos aventaron A la mesa de la esquina No cabíamos en su mesa Ok, listos, ahí están los postres Eric Nieto está jugando Call of Duty Ray, disparales a ellos No, Ray Te tengo que enseñar ¿Listos? Creme brule, no, el creme brule Creme brule, brule Creme brule Así no se hace A ver Vean que estamos en esta zona de Houston Que no sé cuál sea, pero está Y Están tocando The Weeknd Qué increíble Gordo, te quería grabar, Ray Dispírate de mí Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Al agua pato pato Sin los zapatos Patos Al agua pato pato Y al agua pez Al agua pato pato Sin los zapatos Agua y sed Al agua pato Y al agua pato Un alcohí Pero esta hermosa Vean